Pues de entre todos estos protagonistas, sin lugar a dudas, el máximo goleador de esta Champions League de este año ha sido un madrileño. Otro que consiguió la Copa de Europa muy joven, con 20 años, y que en esta Copa de Europa verdaderamente ha sido decisivo. Por eso le hemos querido dedicar un videoclip con sus mejores momentos en esta Champions League. Se trata de Raúl González Blanco. Raúl González Blanco Raúl González Blanco Raúl González Blanco ¡Suscríbete al canal!